Si has hecho mil kilómetros, yo me imagino que habrá días que harás un tramo de muchísimos kilómetros. ¿Cuál es el día que más kilómetros has recorrido? Bueno, yo tengo esta cuestión de que no hago tantos kilómetros como muchos pueden hacer. Muchos pueden hacer 120, 150, 100 kilómetros, y yo le hago caso mucho a mi cuerpo. O sea, si estoy cansado, ahí me quedo. Cuando salí en bicicleta, cuando tomé la decisión de hacerlo, sabía que yo no era experto en esto. Entonces tengo mi carpa, mi bolsa de dormir y sé que si yo me canso, ahí me quedo. Yo puedo armar la carpa en cualquier parte, abajo de un árbol, al lado de la carretera. No necesito llegar a una ciudad o un pueblo a pagar un hostel. Te armo la carpa en donde sea. Entonces, si yo estaba cansado, hacía 20 kilómetros, listo. No puedo más. No puedo más. Pero siempre estaba con mucha comida. O sea, con mucha comida, agua, abastecido de lo necesario para subsistir el día a día. Teniendo eso, vos podés hacer muchas largas distancias sin la necesidad de esforzarte en un día a hacer sí o sí 100 kilómetros porque tenés un pueblo gastrado. Ya tenía mi comidita acá. Entonces había tramos en la cuarenta donde había mucho viento. Tramos en la cuarenta, en Bolivia, zonas donde mucho, mucho calor. En Bolivia fue donde más la sufrí porque había tramos de 10 kilómetros. Hacía 10 kilómetros y ya había un solazo sofocante. Era zona de mangos, zona tropical. Tienes que tener cuidado con las insolaciones, claro. Sí, claro. Y además que yo viajaba con un perrito. O sea, yo sabía que no iba a matarme. Si yo hubiera estado solo, y sí, capaz que sí. La sufro solo. Pero sabés que estás con alguien, es como si llevaras un hijo. No te vas a mandar esas locuras. Hay cierto control en esto. Entonces, yo llego a un pueblo. Me quedaba hasta que se vaya todo el sol. Sol, eran las cinco, seis de la tarde. Ya estaba refrescando y ahí buscaba dónde dormir. Al otro día, salía temprano. El calor, no sé, hacía 10 kilómetros, 20 kilómetros. Llegaba a un pueblito. Me quedaba descansando hasta que se vaya el sol. Y así le daba. Y en la cuarenta hice lo mismo. Pero lo máximo que he hecho en este viaje fue de 100. O sea, fue un récord tarpadísimo que nunca más lo volví a repetir. Tiene una historia de fondo del porqué. Fueron 173 kilómetros en bicicleta. Muchas horas, ¿eh? Muchas horas sin parar. Bueno, en el relojito que te marca la rueda girando, fueron 11 horas. 11 horas. Que fueron... Bueno, a eso se le tenía que agregar la hora de la comida, el descanso. Dormía hasta 7, imagínate. Fue desde las 5 de la mañana que me desperté. Arranqué a las 6. Y me paré la bicicleta a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque a los dos días era Navidad. Y mi viejo estaba en el norte argentino, en la ciudad, y yo quería pasar las fiestas con él. Entonces yo estaba, digo, no tengo que llegar a la capital de Georgia porque ¿dónde estaba él? Entonces por eso le metí esa manija a decir, voy a llegar. Me agarró lluvia, sol... Entonces ese día fue así. Y sufriste, digo yo, vamos, en esos 170 kilómetros, ¿no? Sí, no era todo subida igual, ¿no? Era todo plano y varias bajadas también. Tenía subidas, pero bueno, no era uno de los tramos re complicados tampoco. Pero fueron 173, 170 y algo de kilómetros, 11 horas de pique de galeo, y bueno, sarpadísimo. Y lo mínimo fueron así, 5 kilómetros, donde había poca agua, tenía mucha sed y comida. ¿Has estado alguna vez en una situación así un poco crítica de que te falte agua o te falte comida? ¿Y has estado alejando de todo? Cuando yo entré a Perú, estaba por una de las playas más conocidas que se llama Máncora, muy turística. Y me encontré con otros cicloviajeros que eran españoles, justamente. Era una pareja de españoles que venían desde Costa Rica, de Centroamérica, y me las encontré acá en Perú, en Máncora. Y ellos estaban viendo de hacerse el desierto, justamente. Viajaban con un perro también, o con una carrita, no me acuerdo. Ah, creo que era perro. Y me contaban de que no sabían si hacerla porque era muy difícil. Había un suizo con todo el equipo, ¿no? O sea, sarpadísimo, la bicicleta estaba equipada, ¿viste? Todo top, que tuvo que renunciar porque se quedó sin agua. Tuvo que hacer dedos, y los vientos, y todo que lo... Y entonces a mí me manejaba bastante, era como, uff, ¿verdad? ¿Están así? Y bueno, yo le dije, vamos a intentarlo. Última bodega, además era la Panamericana, una de las rutas bastante transitadas de Perú. Estaba bueno porque había unas banquinas así, que podías ir para el lado. No ciclovías, pero que vos podías ir tranquilo. Lo logré, o sea, todo ese tramo fue durísimo, pero lo superé muy bien. Entonces, a veces era como, no fue tan difícil como lo decían. Era muy difícil, pero no tanto como lo planteaban. Y recuerdo una experiencia que, a ver, yo llegué a un lugar, había un muro gigante que era de publicidad. Era una pared así, de cemento en el medio, todo arena, y me puse ahí a dormir, a descansar una diecisitita. Y pasaban las garrapatas, a buscarlo a la mancha. Estaba lleno de garrapatas. Estaba sarpadísimo, un asco. Y estaba así como, no, estoy cansado, quedo de dormir. Y medio me despertaba así, abrió los ojos y estaba, la garrapata las alejaba, ¿viste? Hijo de un asco. Y yo tenía que cuidar la mancha, ¿viste? Para que no se le peguen. Por suerte no se les pegaban, ¿viste? Dije, bueno, me voy, ¿viste? Fue como, así como yo buscaba sombra, los animales también buscan sombra. Claro. Y estaba cansadísimo. Vi como, era todo bastante plano, pero acerca había como una piedra gigante. Una piedra parecía tiza, no sé qué tipo de piedra será. Era blanca, ¿viste? Entonces dije, bueno, me voy atrás de eso. Armé la cartita así, me quedé toda esa tarde, toda la noche, o sea, al otro día, me quedé todo el día y salí recién al otro día. ¿Por qué? Porque estaba cansadísimo. Como que el cansancio mismo decía, necesitas descansar. Y me estaba quedando. Tiene un extra de cansancio ahí, tienes que quedarte... Claro. Sí, sí, sí. Pero el tema era el agua. O sea, no cociné, o sea, era solamente, no sé, ya no me acuerdo que comía, galletita capaz que comía. Digo, no voy a gastarme para cocinar. El agua, bueno. Y recuerdo que paró una moto, ¿viste? Eran dos viajeros de moto. Uy, yo dije, salvación, ¿viste? Y voy a ir caminando con la botella, ¿viste? Vacía, ¿viste? Tiene agua. Eran de... Venían de Estados Unidos. Habían alquilado la moto. No sé si te tomaban el avión acá en Perú, ¿viste? Y alquilaron la moto ahí. Pero bueno, eran de Estados Unidos. Me dicen, no, no tenemos. Y digo, bueno, no pasa nada, ¿viste? Y no había agua, me quería matar, ¿viste? Pero bueno, regreso ahí. Un calor, ¿sabéis? La carpa era bastante caliente la que yo tenía. Entonces solo había armado el sobretecho. Y estaba ahí abajo, ¿viste? Con la sombra. Tenía agua para manchitas, ¿viste? Yo no iba a tomar... O sea, así, administrando el agua full, lo justo y necesario. Y faltaba igual, no faltaba mucho, ¿viste? Tenía que hacer 100 kilómetros para accidente de puerto. Pero ya recuperé energía del descanso y todo eso. Y entré a pedalear, ¿viste? Entré a pedalear. Y sabía que no podía tomar tanta agua. Pero bueno, por suerte llegué y... Y sobre... Pude sobrellevar esa situación, ¿viste? De que lo que no le puede faltar al cuerpo humano es el agua. Totalmente necesario. Yo recuerdo una experiencia en un lugar que se llama Peñón de Francia. Peñón de Gibraltar, perdón. Aquí en España, que está en el sur. Que bueno, es un trozo de roca gigantesco que nos lo han colonizado los ingleses. Un poco lo que ha sucedido con Malvinas. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Sí. Y lo estaba visitando y me quedé sin agua. Y no había nadie. Estaba con un amigo. No había máquinas expendedoras de agua. No había bares. No había absolutamente nada. Y hacía tanto calor. Yo nunca, no solo sudar, ¿sabes? Pero hacía 40 grados y encima húmedos. Y yo estaba que no podía más. Y estaba gastando mucho agua muy rápidamente. Y llegó un momento en el que dije... Mi cuerpo me está diciendo que o bebo agua en la siguiente media hora o me muero. Directamente. O me tengo que quedar sentado. Y sé la sensación que es esa y nunca, no sé, yo también ha habido días que paso hambre cuando está fuera de casa o lo que sea. A lo mejor no tenía para comprar sin comer un día entero que no pasa nada. Pero sin beber, ojo, ¿eh? O sea, que lo peor es como mal. Lo peor es a la noche. De día es como que vos estás despierto, estás lúcido y podés aguantar. Me pasaba que de noche era como... Uf. Una C tenía. Y tenías esto, ¿viste? Te sueñas el agua. Y eso se lo daba mancha, ¿viste? Para que él no sufriera, ¿viste? Y yo así como, uf, no quiero delirar, pero de noche es como... Lo demás sufrí, te despertás a la noche y viste que todo sediente y no tenés agua. Terrible. Oye, ¿durante el viaje qué le das a comer? Pero siempre me ha pasado que el otro día conseguía. O sea, siempre me ha pasado que el otro día conseguía. Igual como te digo, yo tomaba donde sea. Una vez había llegado una... Está en medio de la tengo, una vez había llegado una... Estaba peleando por el desierto de Perú. Y veo a lo lejos dos casitas de enfrente y dos casitas de este lado. Voy ahí, viste, digo, perdón, tiene agua, no sé qué. Y en toda esa zona les dan agua o compran agua en unos tanques gigantes donde ahí almacenan el agua. Y no llueve, no creo que en esa zona no llueva ahí. Solamente en un rocío así, nada más. Y así, sí, agarra un jarro, viste. Saca así, vos veías el agua, bueno. Estaba medio transparente el agua, pero llena de cosas, viste. De ramitas. Y agarra así la jarra, viste. Una mosca, agarra con la mosca así como si nada. La agarra y toman así como si nada, viste. Y agarra así, sirve la mosca ahí, viste, cayendo en mi botella, viste. Bueno, no pasa nada, ya fue. Llena así y tomo agua, va, saca la mosca obviamente y tomo, viste, ya fue. Después pasar en las estaciones de servicio, viste, cargan los autos del combustible. Que ahí tienen la canilla, pero el sabor del agua se nota que está almacenada. Eso queda hasta que a los siete. Porque tenía ahí, la canilla es la llave. La llave de espacio del agua. Ah, sí, aquí lo llamamos grifo, vale, vale, vale. La de grifo, sí, sí, sí. Allá lo llaman canilla, con la pierna. Claro. Bueno, o sea, el agua era horrible hasta el lugar donde, o sea, si no comprabas en botella. Entonces yo pienso, el suizo capaz que no quería tomar agua de donde sea. Era solamente comprar. Y si vos ibas con la idea de hacer ese tramo, comprando agua, y ahí sí iba a ser muy difícil. Porque no encontrás dónde comprar agua. Pero sí dónde agarrar agua que tenés a la gente viviendo ahí con esos bidones gigantes. Entonces, por eso yo creo que el suizo renunció. O sea, tuvo que hacer de él. Y así mucha gente.